Hola a todos, me llamo Ben Moyle, bienvenidos a este curso de introducción al Branded Content Marketing para YouTube, pero también nos servirá para otras redes sociales como Instagram y Facebook, por ejemplo. En este curso los objetivos es que aprendáis a cómo hacer una estrategia de contenidos pensando en los influencers que nos ayudarán a potenciar la marca y a potenciar nuestro mensaje y a comunicar lo que realmente queremos decir. Más segmentado a lo que sería el target que tendría el influencer y con la marca llegará un más número de consumidores. Entonces os invito a que disfrutéis de este curso, veremos muchos ejemplos de cómo los influencers y el Branded Content funciona, o sea, es eficaz ya que llega muy directo al consumidor con un contenido que quiere ver y que consume con mucho gusto y eso luego se ve derivado a las ventas o a la prescripción de esa marca, ¿no? Ganar territorio. Entonces es una pequeña introducción de todo el potencial y todos los tipos de Branded Content que podemos encontrar en la red, sobre todo en YouTube. También durante este curso vamos a poder descubrir estrategias y trucos para desarrollar el storytelling que es desarrollar todo este contenido, este potencial con el influencer, ¿no? La historia que va a vertebrar estos contenidos para que este Branded Content sea un éxito total. Entonces os espero en este curso especial con mucho gusto y os responderé a todas las preguntas y seguiremos con el caso práctico también muy de cerca y también os dejaré preguntas especiales para que podáis desarrollar más este potencial del marketing, el Branded Content con influencers en YouTube. Os espero. Muchas gracias. Gracias.